¿Quieres comprar FIFA Points y tener los mejores jugadores del FIFA 50% más baratos para que te pases el FIFA móvil? Para ponerte en contacto tendrás todo en la descripción del video y si tienes algunas preguntas también te las puedo responder. ¡Vamos con el video! ¿Qué vas a hacer ahí? Abrir un sobre. ¿Vas a abrir un sobre? Sí. A ver, ¿de qué? ¿De Timothee Season? Eh, de, de, de Silso. Dale, a ver. Dale. ¿Acá? Sí. Ya sabes, Abrirlo, ya sabes. A ver, ¿qué va a sacar? El sobre asegurado de la Barclays. ¡Ahí está Mané! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores, Mané! Y una ficha bastante bien. Ahí se ve. Ahí se ve, Mané. Y vamos con el videíto. De Joaquín. Hola, amigos de YouTube. ¿Tú es? FIFA, FIFA 2. Vamos a abrir unos sobres buscando los TOTS. Chicos, vamos a buscar los TOTS del Team of the Season de la Liga Barclays. Porque creo que él es mejor y con una persona que es mi hermano, sí, es mi hermano, se llama Joaquín. Se llama Joaquín. ¿Y cuánto años tienes? Cuatro. Y tengo que abrir unos sobres y buscar unos jugadores que han salido, así que a ese dale. ¿A este? Sí. No le digo nada yo, no le digo nada, él lo hace solo. Ficha, 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 ficha. No tiene cara ese. ¿No tiene cara? No tiene mucha cara. Oh, no toco nada. Otra vez ese, otra vez. ¿Este? No, ese, ese. Casi gasta los FIFA Point Night. Pero tenés que ver ahí, ahí la cámara porque te están viendo. Bueno, ahí va, ahí va. ¡Ojo, David Ruiz! ¡David Ruiz, ahí está! TOTS, saco un TOTS, bien, bien. David Ruiz, medio 92, ha sacado mi hermanito muy bien. Seguí abriendo. Ficha TOTS, ficha TOTS, ficha TOTS, ficha TOTS, ficha, 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 y el último. Oh, vamos a jugar. Muy bien, muy bien ahí, ese es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué sé? Ahí te ayudé un poquito. ¡Qué horror bosta que hay! Dale, hacé de cuenta que no pasó nada. Dale, acá seguimos abriendo sobres. Ya he sacado a un TOTS. Dale, seguí, abrilo. ¿Y? 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 ¡Ojo! Una ficha de élite, bien. Bien, bien, una ficha de élite, bastante bien. Bueno, 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 dale, dale. Este, este me gusta a mí. ¿Te gusta ese abogado? Sí. ¿Es bueno? Sí, como. Pero, ¿le pega bien a la pelota? Sí. Ah, bueno. Bueno, y aquí tenemos un nuevo invitado. ¿Cómo te llamas? Luca. ¿Cómo te llamas? Luca. Ahí le digo yo, Luca. Luca se llama. Puse el chupetiqui y saca el chupetiqui. Tienes que abrir, tienes que tocar ahí. Despacito. Despacito, a ver, dale, toca a todos. Ese. Despacito. Ese. Dale, los otros, los otros. Los otros. Ese. Tócalo. Ese no. Ese. Dale, tócalo. Acá, Luca. Dale. Ahí está, muy bien. ¿Ese? ¿Ese no? Ese. Despacito, te deje. Ja, 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 ja. Ese. Ese no veo. Bueno. Con power. Y esos cuatro, dale. Despacito. Así, muy bien. Ahora ese. Y ahora ese. Muy bien. Ese está fenomenal. Ya está. Ahora le toca a Joaquín. Ojo, ahí está. Muy bien, muy bien. Uno rojo. Muy bien, dale. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿El rojo? Sí, el rojo. Dale. ¿De acá? Sí. Sí, 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 no. No, no sacaste un Tots. ¿Lo aguantó lo que saca? No, ya está. Si no, somos pobres otra vez. Pero bastante bien porque sacaste a David Luis, que está ahí. ¿El rojo? Ahí está el azul con rojo, que va a valer bastante, voy a ver ahora. Bueno, ahí está, ahí está. 310.000 monedas, nada más. Un aplauso, un aplauso. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. ¿Qué? Se suscriban. Que nos vemos en el próximo video. Chao. Fatality. Vengo con FIFA Droid, esto es fútbol en tu celular. Pocos vídeos, mucha calidad, es espectacular. ¿Quieres especular? Hazlo pa' bien, que esto es ameno. No eres menos, ni eres más que nadie. Somos compañeros. Hago sorteos, tú puedes participar. Suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal. Si te interesa saber más, te invito a conocernos. Se incrementan los grados del termo. No duermo suficiente, si siempre pienso en el video siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente, ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes, somos eficientes como Agüero. ¿Qué, qué, qué? Si siempre pienso en el video siguiente. La semilla la tengo en el vientre. Suscríbete y vente, ya sabes lo que hacemos. No somos suplentes, somos eficientes como Agüero. Yeah, es el plaf, tío. Suscríbete para más video como este. Es así, tío. No somos suplentes, somos eficientes como Agüero. 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 Gracias.